Bueno, cuando me preparaba yo para dar esta conferencia el día de hoy, lo primero que me vino a la mente cuando pensé en lo que es el DNA del consumismo fue hacer un simple examen personal y decir, bueno, ¿soy yo un consumista o no? Y lo primero que me vino a la mente es que yo no soy de esos. Finalmente tengo algunas cosas, uso algunos gadgets tecnológicos, pero no soy un gran seguidor de la moda y podría decir que no soy una persona que realmente está metido ahí. Entonces dije yo, bueno, voy a proseguir con esto y voy a ver qué es lo que está ahí detrás y ver cuál es el DNA del consumismo. Y lo primero que dije, bueno, en mi familia qué es lo que yo hago y entonces en mi familia pues revisé y vi lo que hacemos básicamente es reciclar, separamos la basura, hacemos composta con los vecinos, separamos el tetrapack y el cartón. Entonces en ese momento dije yo, bueno, pues realmente estoy haciendo lo que yo como ciudadano me corresponde hacer y realmente es algo que funciona. Y bueno, en nuestra casa prácticamente todo se recicla, pero no todo y algo se cuela. ¿Y qué es lo que no podemos colocar? Bueno, pues no podemos colocar todas estas plásticos que tenemos en nuestra casa, todas estos recipientes de plástico, de medicinas, todas estas bolsas que tenemos una gran cantidad de bolsas de todos colores y sabores y básicamente hasta el queso y el empaque del queso. Entonces de repente empecé a reflexionar y dije, bueno, qué tanto, qué es lo que está pasando y a dónde va a parar todo esto y la sorpresa fue muy grande para mí cuando lo que pude ver es que esto va a parar a algún lugar y ese lugar donde va a parar es ni más ni menos que esta área que es la gran mancha de basura en el océano pacífico, que es una mancha que mide aproximadamente entre 15.000 y 700.000 kilómetros cuadrados, que es algo equivalente, para que tengan una idea, a dos veces lo que es Estados Unidos continental y que representa alrededor del 8% del océano pacífico. Y de repente me puse a reflexionar y dije, bueno, qué es lo que está pasando, pues que toda esta basura se está yendo ahí, así es que si hay un impacto y por más que yo pudiera pensar que cumplo y hago la tarea y estoy fuera de la sociedad consumista, en realidad veo que eso no es así, que esto se está yendo a algún lado y se está yendo ni más ni menos que a esta gran mancha de basura. Esta mancha de basura tiene la característica en que todos estos plásticos de mis galletas, del yogurt, del shampoo, se van descomponiendo y se van haciendo pequeños confetis, confetis que se van quedando flotando en el mar y que están flotando, digamos, en la superficie, pero incluso a nivel por debajo de la superficie y bueno, tiene el tamaño de Estados Unidos continental. Entonces de repente yo me dije, bueno, qué es en realidad lo que está pasando y qué es lo que estoy haciendo y estaba justo en medio de esa reflexión, cuando de repente recibo el correo electrónico de un vecino y este vecino dice, mira, ¿sabes qué? Yo tengo un coche deportivo y es un coche deportivo muy caro y a este coche le está cayendo una gran cantidad de hojas y le está cayendo resina, que en lo que resulta esto es que se me tapó el quemacocos y se me inundó mi coche, entonces les aviso a todos vecinos que voy a talar el árbol para que de esta manera resuelva el problema. Entonces justo cuando vimos eso, bueno, pues entramos todos en acción y entonces tuvimos una serie de llamadas y llamo a mi esposa y llamé yo y correos electrónicos y visitamos vecinos y hablamos con el vecino para ver qué era lo que estaba pasando y qué alternativa se había para poderlo resolver. Y entonces le dedicamos tiempo y tiempo y tiempo y la verdad es que el resultado fue muy bueno, nada más taló la mitad del árbol, entonces salvamos la otra mitad y entonces la reflexión cuando estaba viendo esto para mí fue por qué resulta que nosotros no tomamos más acciones consistentes como la que tomamos esta vez en el condominio a los vecinos. Y entonces empecé a darme cuenta de que todo este tiempo, todo lo que nos había tomado a nosotros, ponernos de acuerdo, organizarnos, etcétera, estaba en realidad muy reñido con el estilo de vida que tenemos. Tenemos un estilo de vida que en la medida que nosotros entrego a mis clientes el trabajo, voy por mis hijos, tengo otras actividades que realizo, etcétera, pues en realidad me queda muy poco tiempo disponible. Entonces es este frenesí, esta manera de estar siempre corriendo, con prisa, haciendo cosas que son importantes, etcétera, es algo que no me permite hacer cosas que podrían hacer una gran diferencia. Y la pregunta que yo encontré ahí fue, bueno, ¿es real este tiempo? Esta noción de que no hay tiempo y esta noción de que soy una máquina y que como máquina no puedo hacer nada y solamente puedo hacer lo que realmente para lo que estoy obligado a hacer. Y entonces esa fue la reflexión que tuve sobre el tiempo. Y de repente dije, bueno, veo esta gran cantidad de bolsas, esta es la cocina de mi casa, y de repente veo toda esta cantidad de bolsas que almacenamos y dije yo, bueno, pues resulta que cuando uno está lleno de tiempo y ve esto, lo que más funciona es tirar las cosas a la basura. Y luego pensé en esta gran mancha de basura y dije, bueno, es el tiempo precisamente el que me está limitando o esa noción que tengo yo de que no tengo tiempo para hacer nada. Ahora, el consumismo y las consecuencias son resultado de un estilo de vida sin tiempo, un estilo de vida en el que yo no puedo detenerme, en el que yo no puedo ir más allá, sino simplemente estoy buscando la manera de sobrevivir y de alguna manera, pues lidiar con todo esto que estoy, con todas estas cosas que tengo que hacer. Entonces dije, bueno, he visto desde este punto de vista, el tiempo es una parte del DNA. Esta noción de que no hay tiempo es una parte integral de lo que es el DNA del consumismo. ¿Y qué fue lo que descubrí? Y dije, si respiro, si me detengo por un instante y alguien viene y me pregunta, Jorge, van a talar el árbol de tu casa, ¿quieres que talen el árbol de tu casa o tienes tiempo para hacer algo? Y en el momento que yo respiro y que estoy presente, que estoy como ser viviendo eso, entonces hay la posibilidad de que yo pueda dedicarle de mi ocupado tiempo a resolver esto. Entonces algo que para mí fue muy significativo fue ver que todo es cuestión de respirar, de estar presente y de estar conectado. Que nadie en sus cinco sentidos, estando presente, querría que destruyeran un árbol. Ahora, ¿qué es lo que nos ha pasado mucho y que nos impulsa en este DNA del consumismo? Bueno, desde hace varios años, desde hace 200 años a la fecha, ha habido un crecimiento en esta noción de que el consumo en sí mismo nos da la felicidad. Es decir, que en la medida que yo consumo más bienes, más servicios, yo estoy siendo cada vez más feliz. Entonces, esto ha creado un nombre unidimensional en el que consumir más es lo que todos aspiramos. Sin embargo, esto ha ido todavía más allá. En las medidas de las cuentas nacionales de los países, lo que nosotros vemos es que el bienestar nacional está asociado al consumo, asociado a la felicidad y asociado al ingreso per cápita. Entonces, de esta manera, como medimos a los países, es en función de su potencial de consumo. Y si esto es así, y si esto es verdad, entonces los países que tienen un mayor nivel de ingreso deben ser los países que son más felices. Pero esto no es cierto. Esto no es cierto y se ha demostrado a lo largo de diferentes estudios que no hay una correlación entre el nivel de ingreso y la felicidad. Aunque nosotros en un principio así lo vemos o aunque así nos lo dicen las cuentas nacionales y es una especie como de acuerdo general que todos tenemos. ¿Qué es lo que ha pasado? Se hizo un estudio, la New Foundations Economy, creó una cosa que se llama el índice del planeta feliz. Y lo que hizo es conciliar, por una parte, y decir, bueno, vamos a considerar para ver qué tan feliz es un país, su ingreso, su salud, la huella ecológica y lo que los países pueden consumir. Y lo metió todo en un índice. ¿Y cuáles fueron los resultados que fueron muy sorprendentes? Bueno, pues los resultados fueron que en el índice de felicidad del planeta entre más claro, entre más verde están los países, bueno, pues resulta que son más felices. Y para la sorpresa podemos ver que hay ciertos países como Estados Unidos o otros países en África o incluso en Europa que aunque tienen niveles en Europa y Estados Unidos muy altos en términos de ingreso per cápita, pues no existe esta felicidad. Lo que se observa es que la gente no es tan feliz. Y hay otro extremo de países, como son los países africanos, que a los niveles de ingreso tan bajos no hay grandes satisfactores básicos y entonces hay un problema ahí en términos de la felicidad. El caso de México es un caso curioso, es uno de los países que está como en un intermedio en que hay un cierto balance entre el tema del ingreso, la huella ecológica y la felicidad. Pero, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Hoy en día estamos viviendo un tema de flexibilidad. Estamos yendo hacia un mundo en el que tenemos más capacidad de ser flexibles. Y esa capacidad de ser flexibles, me refiero en que ya no estamos hablando tanto de tener un coche, sino estamos hablando de un servicio de transporte. Estamos hablando que la flexibilidad nos ha llevado a que podemos compartir en las redes sociales información, podemos compartir contenidos y que el compartir estos contenidos nos genera un nivel de intercambio y un nivel de satisfacción muy superior. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Pues estamos viendo que estamos en una migración de lo que es propiamente de la posesión de los productos, es decir, que a mí me da satisfacción tener un producto, a un esquema en el que hay una gran oportunidad de compartir. En la medida que yo comparto algo, comparto un servicio o comparto un producto, entonces tengo una oportunidad de tener el mismo satisfactor, proteger el medio ambiente y ser feliz. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, que hoy en día compartimos muchas cosas, compartimos automóviles, medios de transporte, podemos ir de observatorio a Santa Fe por 15 pesos, compartiendo el taxi con alguien, podemos hacer muchas cosas, tenemos tiempos compartidos para ir de vacaciones, podemos compartir películas, ¿cuál es el impacto de eso? El impacto de eso es que con un solo bien podemos satisfacer las necesidades de muchas personas y podemos hacer un uso racional y un uso que funciona de nuestros recursos naturales y eso no tiene un impacto tan grave como el impacto que tenemos hoy en día. Salirnos propiamente de lo que es la sociedad de consumo, en este momento implicaría a lo mejor dejar el modelo que tenemos. Entonces, más que verlo como una pugna entre colapsar la economía versus colapsar el medio ambiente, lo que empezamos a ver es que lo que se está haciendo disponible al ir abriendo este DNA, que es por un lado, ver que podemos, en lugar de poseer, podemos compartir y en lugar de correr, podemos estar presentes, podemos tener un gran impacto y podemos crear un nuevo modelo, un nuevo modelo económico en el que soy respetuoso de mis recursos y al mismo tiempo puedo satisfacer las necesidades de más personas. Y ya están surgiendo constantemente plataformas para intercambiar, plataformas nuevas a través de internet, en las que nosotros podemos alterar completamente la manera en que estamos relacionándonos, podemos satisfacer una gran cantidad de necesidades y eso hace una gran diferencia, compartir, comparte, comparte nos conecta, comparte es una parte humana que requiere la conexión, al compartir nos conectamos, nos comunicamos con las personas, estamos presentes, estamos en comunión, somos uno, regresamos al origen de ese hombre, de ese hombre social, de ese animal social aristotélico, ahí es a donde vamos. Compartir es el camino y es un camino no sólo para la economía, es un camino para el medio ambiente, es un camino para el ser humano como felicidad y como realización. Existen muchos ejemplos ya de lo que se puede hacer para compartir automóviles, para compartir bicicletas, aquí en la Ciudad de México tenemos ya un ejemplo muy importante y están creciendo las oportunidades para simplemente compartir automóviles, incluso compartir cualquier cosa, hasta una película. Entonces esta es una gran oportunidad para transformar el contexto y para esto, ¿qué es lo que necesitamos confiar? Confiar en las demás personas, confiar en que podemos compartir, que podemos tener transacciones, que podemos estar en comunicación, que podemos estar integrados, que podemos conectarnos con el medio ambiente, conectarnos con el planeta y vivir en armonía. Conexión es la palabra que está haciendo una diferencia y la palabra que va a hacer una diferencia en la creación de este mundo que queremos. Así es que por último lo que yo les diría es que cuando estén enfrentando esto en el día a día, respiren, compartan y confíen. Eso es el nuevo DNA del planeta que queremos crear y del planeta que va a ser el planeta de las generaciones. Gracias.